Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Salvador y gloria al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la Santísima Virgen María esperamos la resurrección gloriosa del Señor. Amada familia, este santo Evangelio corresponde a la Vigilia Pascual. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero Él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret del Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ve del lugar donde le pusieron. Pero oíd a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amada familia, nunca, jamás, nunca, jamás, y tenga eso claro en su corazón, nunca, jamás, pierda la esperanza, jamás. Que Cristo, que murió, resucitará. Que Cristo pasó por su pasión, por su muerte, pero Cristo resucitó. No pierdas jamás la esperanza, porque quien ante Dios se postra, ante Dios suplica, ante Dios pide, ante Dios llora, ante Dios con lágrimas, grita pidiendo bendiciones, suplica, intercede, y pueden pasar años de rodillas ante Dios pidiendo las buenas bendiciones del cielo. La esperanza le sostiene y algún día verá esas gracias de Dios. No pierda la esperanza que Dios no se quedó muerto. No pierda la esperanza que Dios no es un agonizante, un difunto, un muerto, que Dios no es un vencido. No pierda nunca la esperanza que el Señor que fue crucificado, resucitó glorioso, venciendo el poder del demonio, del mundo, de la carne, de la maldad, del pecado, de los enemigos que atacan y quieren destruir. No pierda nunca la esperanza, jamás. Ante el problema, arrodíllese ante Dios y con esperanza pida la bendición para ese problema. Ante la angustia, arrodíllese ante Cristo crucificado, que Él resucitará y le bendecirá en esa angustia. Ante la enfermedad, no pierda la esperanza, arrodíllese y entréguele esa enfermedad suya, o de un ser querido ante Dios, que esa enfermedad será para algo bueno, que esa enfermedad será para gloria de Dios y verán las bendiciones de Dios. Ante la muerte de un ser querido, ante el dolor de perder un ser querido, ante la angustia y la ansiedad de un ser querido que se fue y que ha provocado un dolor profundo en el corazón, no pierda la esperanza, porque Dios obrará para que su corazón tenga paz y usted acreciente la fe en su poder que en la eternidad salvará ese ser querido. Ante las dificultades duras por las que pase su hogar, por las que pase su corazón, aunque haya perdido su hogar, aunque no haya salido adelante ese hogar porque alguno de los dos no quiso luchar, porque alguno de los dos se fue o se dio por vencido por el vicio, esa persona que Dios tenga misericordia, pero usted no tenga la esperanza de que usted seguirá adelante, de que usted luchará, de que usted vencerá, de que usted seguirá su camino de la mano de Dios, aunque otro lo haya abandonado, otra le haya abandonado, aunque las cosas en su familia no vayan bien, no pierda la esperanza, porque uno debe agarrarse a la cruz del Señor para ver su poderosa resurrección. Ante las calamidades personales, familiares, no pierda nunca la esperanza de que Dios pone sus manos. Dios se vale a veces del dolor, de las duras pruebas, de las duras tentaciones, de las angustias difíciles, de las ansiedades, de las opresiones y de los ataques de los enemigos para aumentar nuestra fe si nosotros nos arrodillamos ante Él y esperamos que resucite glorioso en esas situaciones. Lo que Dios nos pide es esperar, no perder la fe, no perder la esperanza, no perder la confianza, no perder nunca el amor en Él, pero es en el tiempo, no esperemos que de un momento a otro se dé lo que acabamos de pedir. Dios quiere que tengamos paciencia, perseverancia, constancia y esperanza. Es lo que más nos cuesta en el camino de la vida, ser constantes porque queremos las bendiciones ya, queremos las bondades de Dios ya, las gracias de Dios ya, queremos el milagro ya, queremos que Dios nos convierta ya y convierta un ser querido ya, queremos que las cosas en el hogar sean ya y ya estén bendecidas todas. Pero recordemos que Dios tardó, como Él mismo lo dijo, tres días para resucitar, para probar también la esperanza de sus discípulos, la esperanza de esas mujeres que permanecieron ante el sepulcro para colmar la esperanza de su madre que lo esperaba con amor y con un corazón abierto y lleno de gracias y bondades esperando su resurrección. Dios no se queda muerto, Dios no se quedó muerto en un sepulcro, Dios resucita glorioso, pero para eso tenemos que esperar, tenemos que perseverar y ser constantes, no se deje angustiar porque el demonio es el ser de la angustia, es el ser de la desesperación, es el ser del problema de la depresión, es el ser de la ansiedad, es el ser que acongoja, que angustia el alma, que desespera el alma hasta llevarla a la muerte en vida. No nos dejemos desesperar jamás, arrodillados ante nuestro Señor, esperemos que Él resucite glorioso en las situaciones que vivimos, Dios se vale de todo lo que nos pasa, aún de las situaciones más duras, aún de las situaciones más difíciles, más angustiantes, que parecen que no hay salida, que parece que todo es oscuro, que todo es tinieblas, Dios se valdrá de todo para mostrar la luz gloriosa de su poderosa resurrección, pero hay que esperar, eso es lo que Dios nos dice en este día, esperar confiados y de rodillas, y nosotros en el trabajo cotidiano, trabajando con fe y con fortaleza, veremos las bendiciones, nadie obtiene frutos de algo, si no los ha luchado, si no los ha perseverado, si no se ha postrado, si no ha trabajado duro, si no ha sacado lágrimas de sus ojos, y sudor de su frente, para recoger algún día esos frutos, nadie puede recoger bendiciones y frutos, si no ha perseverado y esperado, pues esperemos en Dios, confiemos en Dios, entreguémosle todo a Dios, y veremos las bendiciones, nosotros a luchar, nosotros a arrodillarnos, nosotros a perseverar, nosotros a ser valientes en nuestras batallas, en nuestras pruebas y tentaciones, y Dios en el momento indicado, nos dará los frutos y las gracias, que Él quiere darnos, si ven nosotros, que creemos en Él de verdad, que esperamos en Él de verdad, que confiamos y lo amamos a Él de verdad, Dios no se queda, jamás, jamás sin dar bendiciones, al que espera en Él, no nos dejemos desesperar por las situaciones, por el contrario, elevemos nuestro corazón a Dios, elevemos nuestra alma a Dios, y de rodillas, digámosle, en Ti espero Señor, en Tu gloriosa resurrección, ven Señor Jesús, a todas las situaciones de mi vida, a todas las situaciones de mi familia, a todas las situaciones de mis trabajos y actividades diarias, porque yo solo creo en Tu poder, mi Cristo resucitado, amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Usted, como yo, vamos a hacer este ejercicio, esa va a ser nuestra oración, saque un buen momento, y en su altarcito, en su oratorio, en el lugar que tiene en su casa para orar, ahí se va a arrodillar, y va a elevar sus manos al Señor, y con esperanza le va a contar las situaciones personales que tiene, las situaciones familiares que tiene, las situaciones más íntimas de su ser, cuénteselas a Dios, y dígale que usted espera de Él, según su voluntad, las bendiciones que Él le quiera dar, dígale que resucite en esas situaciones de su vida, que le convierta su vida, la vida de su familia, y todo aquello que usted le quiera entregar a Dios, dígale que resucite gloriosamente, cuando Él desee, en esas situaciones que usted está viviendo. Amada familia, el Señor resucitado esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Santo y Majestuoso, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, 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 que María Santísima los refugie en su inmaculado corazón, y les dé la esperanza, la perseverancia y la fortaleza, para estar siempre postrados ante el Señor, y esperar sus poderosas bendiciones. Amén, Amén, Amén.